soy aquí a mis amigos camperos cuando tienen que cambiar el termostato del calentador del gajo eléctrico una vez al año van a archerbar lo abren para que bote el agua que quede y lo dejen abierto con una llave le dan vuelta a este termostato y lo sacan mira cómo está este termostato esto es un trailer del 2019 cuando este termostato es ya lo mandé a buscar 8 dólares es así para que vean la diferencia de este termostato a este para que vean la corrosión como lo coge luego que lo sacan compran esta pieza que vale pero que son 8 o 9 dólares esto sale agua presión con la manguera y lo introducen y le van dando vueltas y va saliendo todo esto que estaba pegado ahí adentro hasta que sale el agua limpia luego cogen el nuevo lo ponen y lo enroptan con la llave aprietan y eso sería todo vuelven y cierran la llave de la válvula y decir eso sería todo y esperar un año más para volverlo a cambiar espero que la tutoría haya sido de provecho